bueno amigos nos encontramos aquí en la casa de mi abuela pues en este día venimos por aquí a dejarle unas láminas a mi abuelita a dejarle unas láminas venimos a dejarle unas láminas pero no grabamos ah no pero ya le estoy diciendo la cosa que venimos a dejar las láminas a mi abuelita y ahorita que ya iba nos vimos aquí las láminas y me recordé mira esas láminas que están ahí tiradas mira está en el cuadro me recordé cuando teníamos fue freia que allá mi abuelita tenía era medio chelo mentiroso esto ahorita ya lo destruyeron pero allá va que había un matochala pero los morros así tenía lo vejucos y después había un palo de lima y la daniela le decía tío mulco pues al que nos daba jalón y no miras que una vez que nosotros veníamos con la daniela para acá como ella me venía esa abuela quería venirse conmigo como chillaba me callaba la grandota sí la grandota y miras que una vez veníamos y venía el tío mulco la dan ahí en el puente mira que suerte tenía yo cuando salíamos al puente venía mulco tío mulco decirle porque era tu tío solo porque me llevaba le empecé a decir tío mulco y miras que una vez la daniela no se agarró y don mulco miras que aceleró y la daniela miras yo la agarré de sus dos chonquitos que tío le hacía ya se caía esa güira vos capaz que mi mamá me malmataba como un guamazo y al venir aquí a veces que me hacían un chongo aquí ven y mi tío me agarraba así un grito pegado ya agarraba el chongo para arriba si es que a mi me daba miedo mi tío chelo y él me agarraba así y me levantaba así del chongo para arriba y la daniela vos la daniela estaba bien gordita pesada es que él se ha prendido pura pelotita de grasa y entonces todo eso si yo si me acuerdo todavía de ese árbol de de morros y había un grandote el de lima yo me subía un palo de morro porque estaba así casi como ese estaba tirado y tenía las ramas ahí solo ahí me podía subir yo allí era bien bonito vos lo malo que se destruye si hombre lo que pasa es que lo cortaron porque yo creo que hicieron una casa ahí bueno pues ya conocieron la historia de la daniela y y y que? que ella era la cheily que pasa cheily hola se corto el dedo ah? se corto el dedo jajaja que se llama lima pero es como una naranja vaya que por eso esta no se amarga porque yo la pelé con cuidado la Dani ya no trabajó cuando estábamos en lo que es este cuando trabajamos con mi papá la que cortaba frijol era la de aquel yo venía con mi papá pero solo comer mango esa esta muy fea mamá ah yo si como se llama si como no iba a llorar si yo estaba chititilla yo estaba como ella solo que un poquito mas gordita ah si cuantas ganas tenes Meli? yo ya voy a ajustar 10 ah mas o menos asi esta un pan mas gordita nada mas te gustan las limas o no te gustan las limas? a mi si bastante? si asi se la afilan los dientes tambien tambien que paso chery te cortaste? si saludada ahi para toda la camara fue Meli Meli tal vez te esta viendo tu papa que te mira en estados unidos mandale saludos a tu papa mardo saludos papa mardo si me miras decile te puedes le llamar si es que te busques ajaa le llamas decile que saliste en un video soy chapin mandale pues asi te mira tu papa viva chery hola papa mardo decile no quieren a tu papa no le vas a dar un saludo a tu papa si hoy viene el papa nombre es mario 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 es su papa de ellas mario es el papa de la alison el palasto jajaja 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 muchas gracias a todos jajaja 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 muchas gracias saluden a su papa we saluden a su papa hola diga nada mas solo digan hola we hola hola papa hola papa saludos saludos ahí me miras decile mira que ya crecí decile decile pues ya se dice cuando te llame le dices que saliste en un video ajá le dices papa buscame busca el canal soy chapin yo salia en un video le dices pero le dices en youtube ajá jajaja 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 ¡Lima! No es naranja ni mandarina, no es lima. No es jocote. Bueno amigos, pues estamos aquí ya. Yo dije que aquella bolita era jocote, mira. Y ya es de otro palo. Ah, ese es de... Marañón. Marañón, de piñón. De piñón. No, ese no es piñón. ¿Piñón? No, señor. Mucha. ¿Ustedes quisieran que tu papá viniera? Sí. Yo sí, está mi cumpleaños. Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El mío es en enero. ¿Enero? ¿Qué fecha de enero? ¿No sabes? ¿No te acordás? Particio. De la paz. Shaili, ¿en qué mes es tu cumpleaños? Diciembre, dice mamá. Diciembre. Ah, en diciembre. ¿Qué fecha? No me pregunte porque yo se lo estoy diciendo. Es que ellos solo saben el mes, pero no la fecha, va. Ahí le preguntás a tu mamá. La Meli está comiendo bien. Meli, ¿en qué grado estás? Yo... En segundo. En segundo. Ella es prima nosotros, es hija de la mamá de... ¿cómo se llama? De... 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 De su tía mamita. De su tía mamita. De su tía mamita, la verdad que soy. De su tía mamita, la verdad que soy. ¿Y vos hija de quién sos? De mi mamá. De mi mamá que se llama Tomasa. Mira que. Mira que. Mira que él va a decir de mi tía Tomasa. De mi tía mamá Tomasa. ¡Jejeje! De su tía mamita, Tomasa. ¿Y cómo se llama tu papo? Loncho José. Loncho José. Ay... Se llama... Se llama Loncho José. Loncho se llama... ¿Loncho no se llama? ¿Es ese sapodo? No. Es que yo sepra es el sapodo. Loncho. Loncho ¿Qué es lo que se llama Loncho, José? Loncho Con su verdadero nombre es José Ah, su verdadero nombre es José Por apoyo de Loncho Por respetar la nariz de Loncho Por respetar Se llama No Se llama José alias Loncho No hombre, mira así Loncho, pero para Para respetarlo, decirle José Así No, no José y para respetarlo Decirle a Chelataco Y vos Ella se llama Chely Pero para respetarla, díjale Chelataco No, ella se llama Chely Para respetarla, díjale Chelataco En lugar de trabajo Esa es la idea que no se ve Quien le puso Chelataco Esa es la melisa, pero es betala Esa es la melocotón Mamá, la sube, la L A ver por qué le dirán así Mucha poca Me, me Melocotón, pero nadie Y ahí la meli Me lo puso Me lo puso Le echen a la mel a mi Y la meli la puso Chicharín A checha Chicharín Y a mí me pusieron Y el ciflo ¿Cómo? Y el ciflo Y el ciflo Yo la puso Melocotón Melocotón Y a ella Le pusieron tres hojasadas ¡Hujasadas! 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 ¿Y el otro? ¡Hujasadas! ¡Hujasadas! ¡Cometelo! ¡Mira! ¡Cómo eso! ¡Cometelo! ¿Te gusta la lima? ¿Un saludo, pore? ¿Un saludo para la cámara? Un saludo para la cámara ¡Dale un saludo a tu papa postizo! ¡Mira! ¿Un saludo para la cámara? ¡Fué! me gusta así la lima pero casi no bueno amigos entonces pues ya estamos aquí ahí ya divirtiéndonos un rato con los niños aquí que son hijos de las hermanas de mi mamá ya hay café ya hay café verdad porque ya se está nublando estás pidiendo café vos bueno amigos entonces sin más que decir nos despedimos hasta la próxima espero que les haya gustado este video y para todos aquellos que no están suscritos Jacqueline que tienes tienen que buscar el canal ahí dice suscribirse entonces ahí denle un clic y se suscriben le dan a la campanita también para que siempre lleguen las notificaciones y puedan disfrutar de unos hermosos videos del canal soy chapín ahí siempre nosotros estamos pero ahí siempre salimos con este video así que espero que siempre estén viendo nuestros videos y aquí seguimos pelando bueno yo pues ahorita me voy a disfrutar una rica lima y nos despedimos ahí con Freddy con todos adiós adiós